a darle este es el segundo capítulo del mod de trish que de momento ha estado bastante fuerte cristo bendito esta cosa es súper intensa homely one one wow almorzamos con tres visita estela así sí 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 vamos con trish por qué no comprarse de comprarse con esa pequeña triga encontrarse con esa pequeña triga seguro que le vendría bien algo de compañía recuerda que el capítulo anterior estela intentó llevar a cabo una sesión de espiritismo con trish sí leo eres tú quien pinta las figuras no no ya vienen pintadas claro el señor también se encarga de pintar si ustedes quieren si ustedes quieren comprarla sin pintar fácil y si quieren que la pinten simplemente le dice y esperan una semana y ya está no cobra extra por el trabajo así que ahí va depende cada uno yo por lo menos lo quería pintado porque estaba bastante guapo para los de facebook que bueno los de youtube que tiene que estar contándose de qué demonios está hablando ese perrito hablaba de esto un agua por un ángel un príncipe demonio prueba qué buen servicio sí y lo costó tanto es creo que me costó 100 soles esta cosa 120 que son algo así como unos 25 27 dólares así que iba de hecho voy a poner ahora mismo dólares a soles a 120 32 dólares mierda lo dijimos alta si lo hiciste me captaron siendo racista eso es tan anón digo buenos días señor anón por favor sígueme hacia mi oficina esta noche llegamos a 3k ya me gustaría hola mister craps y deja de maldecir en voz baja voy con spears una sensación de terror me invade tenemos haber ido con estela lo único positivo en mi situación actual es ver que el director ha vuelto a ser el de antes no ese viejo cansado que he visto después del memorial iré directo al punto bueno al menos mi muerte será rápida veo que te has hecho amigo de una cierta triceratops la trigase no me gusta que en este mod anón tartamodee tanto no deseo inmiscuirme en sus asuntos personales pero a la luz de los recientes acontecimientos me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su amiga tiene todo el sentido del mundo honestamente especialmente tomando en cuenta que spears es alguien que se tomó muy en serio su trabajo claro como está manejando trish la situación creo que ella es casi inmediatamente le digo que está bien pero cuando me paro a pensarlo bueno ya no está bien ella misma lo dijo o sea intenta llevarlo de la forma que puede pero trish es fácilmente la persona más dura que conozco solo solo superada por el propio spears tal vez aún así cada vez que la veo sonreír o reír o hablar de lo increíble que es no puedo evitar preguntarme si no será más que una máscara bueno viejo lo que pasó es difícil superar algo así o siquiera aceptarlo ¿y cuánto ha pasado? ¿un mes? creo que poco menos de un mes creo menos de un mes algunos mecanismos de defensa para sobrellevar la pena en realidad sea ciencia cierta que algo la corroe por dentro y que se niega a hablar de ello con nadie eso definitivamente no es bueno sacó el final 1 sí estamos avanzando a partir del final 1 creo que lo está haciendo bien dadas las circunstancias ¿qué quieres decir con ello? bueno ¿qué puedo decir? ¿no es un poco jodido hablar de alguien a sus espaldas? ah no debes entender que el bienestar de tu amiga es mi única preocupación aquí no me interesan los cotilleos bueno es verdad eso también o sea no es confesarle cosas no es traicionarla es hablar con una persona que de verdad se interesa por seguridad Sandrix bienvenido ilumna penrinto está viendo unas cosas para que los gatos no se manten le compramos hierba a gatuna y por lo menos Luffy se ha puesto más cariñosa dice ¿qué onda? como ya debes saber Trish está en una situación difícil en este momento si hay otra tragedia en marcha me gustaría mucho evitar que ocurriera muchas gracias por las 5 suscripciones muchas muchas gracias así es mis gatas están haciendo un cosplay de RIT muchas muchas gracias por las 5 suscripciones Dios santísimo nunca hemos hablado de fan ni de nada de eso pero creo que Trish lo está sobrellevando como de una forma sana bueno en realidad eso no es exacto el 100% pero tampoco soy un pinche psicólogo así que que tú sepas no tiene episodios no está deprimida ni nada por el estilo que yo sepa no Spears se siente visiblemente aliviado al oír eso debe estar sintiendo algo pero lo oculta muy bien ya veo gracias por tu honestidad Anon puedo suponer que vas a seguir apoyándola apoyándola ni siquiera puedo comunicarme normalmente con ella a la mitad del tiempo cuando se da cuenta el mero hecho de pasar tiempo con ella el mero hecho de intentar distraerla hablarle de cosas ya es apoyarla si ah por cierto ok denme un segundito chicos furri gente ahí listo listo espira siente hola Leo hola Malair porque tiene 10 horas jugadas de que eso está muy bien Anon en la escuela hacemos todo lo posible por prepararnos para la edad adulta y cuidar de los compañeros es un paso importante para desarrollar una sana empatía claro empatía ya puede irse a menos que tenga alguna pregunta ah de verdad va a renunciar hay algo que puede hacer por Trish porque no te preocupan porque no le pregunta a sus padres o a Reed ninguno de momento honestamente venga ilumíname con tu sabiduría es más inteligente lo que parece entiendo que te preocupes por tu amiga pero escucha ahora Anon en momentos como estos una persona puede necesitar un poco de distracción una distracción que está diciendo como si lo estuviera payaseando con Trish que si no me necesitara para pasar el rato ni siquiera tendría que estar aquí una palabra más adecuada sería normalidad bueno si tiene sentido si no se refiere a que sea su payaso solo que pues la haga sentir que todo está bien si exacto que el mundo sigue puedes estar seguro de que Trish piensa muchísimo en Fang y en todo lo que pasó sin embargo si no puede tomarse descansos la destruirá todo el mundo necesita un poco de alegría en su vida por eso no quiere hablarme de ello lo siento Anon no estoy tan familiarizado con tu relación como crees pero si es posible que te lo esté ocultando porque prefiere compartir contigo lo bueno de su día ok eres su isla eres su lugar donde va a descansar donde va a sentir que sigue siendo una típica chica de instituto y no la amiga de la tipa que hizo un final uno sabes como la banda si como la banda ¿dónde está Reed? en el hospital nunca lo había pensado así creo que entiendo gracias señor Spear revuelve algunos papeles en su escritorio masticando la pregunta cuando más lo pienso menos sentido tiene que Spear me lo pida si salgo con Trish a menudo pero ¿no sería Reed el tipo al que acudir? no sé por qué pero ese pensamiento me entristece un poco tratas la primera ronda de entrevistas no tras la primera ronda de entrevistas Reed se ha negado a aceptar visitas incluyéndome raro muy raro si tuviera que adivinar diría que está tan cansado de la maldita política como yo y sobre naturalmente también me ha acercado a los padres de Trish no sé cuánto te ha contado sobre su situación ah pues no lo sabe no no sabe cómo vive Trish sí que vive en un barrio pobre con cinco hermanos menores situación así que me temo que tendrás que preguntárselo a ella claro quizás ¿en serio? Spear suspira hundiéndose en su silla por un segundo o dos puedo ver lo cansado que está realmente no es ningún secreto entre el personal que llevo tiempo buscando a mi sucesor pues sí la verdad recordemos que en el final original se retira para vender autos Jotaro bienvenido oh no hermano en este caso oh sí hermano lo que ha sucedido con Funk me ha hecho reconsiderar las cosas así que ya ves hijo la pregunta es ¿qué voy a decir? ¿y usted? supongo que el silencio es respuesta suficiente con preguntas o sin ellas el tiempo no me espera un timbre suena justo fuera del despacho de Spear señalando el final del periodo de almuerzo Jair muchas gracias por otras 5 subs wow están regalones muchas muchas gracias ay así no se comen los anuncios sí gracias esquivado esquivado sí malditos esquivas suscripciones me agradece de nuevo mi colaboración y empuja al pasillo entonces me di cuenta no he comido nada esquivo esquivo el resto de las clases transcurre sin incidentes pronto salimos al aire cuestionablemente limpio de Skin Road Trish está inusualmente callada probablemente no sea una buena señal ¿tú qué crees? hola Powerless no te he visto por aquí hoy lo siento estoy ocupado ¿es así? tengo una vida ¿sabes? oh sí ¿tú? ¿una vida? ¿estoy oyendo cosas? después vuelve a callarse aunque solo durante un minuto ¿vas a hacer algo esta tarde? ella no está pidiendo como una cita o algo ¿cierto? viejo no en este punto lo último que quiere Trish es una relación romántica solo de nuevo como te dijo Spears quiere sentirse normal ya no tiene amigos con que salir así que ayúdala no lo está pensando mucho ¿por qué? iba a ir a ver a Reed pensé que querrías venir conmigo oh es un alivio y una decepción al mismo tiempo ah seguro Trish se detiene con la sorpresa dibujada en su rostro ¿qué pasa? nada solo ¿por qué quieres venir? ¿qué pregunta es esa? solo responde digo no lo sé ¿qué quieres que te diga? este este no es menos asertivo la verdad no me has preguntado por Reed ni una vez ¿por qué quieres visitarlo si no te importa? ah ¿acaso es una gilipollez femenina? como ella quiere pelear por pelear no viejo no está enfadada porque cree que hoy le he invitado deliberadamente la he invitado deliberadamente porque últimamente es tan difícil hablar con ella sin pelearse últimamente siempre ha sido así es Trish es un mod es un mod si vas a jugar otro juego cuando terminemos el mod de Trish prometo dejar SnoopGay por un tiempo ya le hemos dado bastante fuerte ¿por qué me preguntaste entonces? Luther gracias por la suscripción seis mesesazos wow buenas noches Samoleo ya seis meses bienvenido omla mayawai cute hola darkuma ¿quién es el topo? el omfi el moon princess lo dejaremos para otro momento aún está un poquito incompleto quería saber si vienes por mi bien o por el bien de rite tipo está preguntando que solo pretendo que me preocupo si ¿lo estás? no bueno digo tal vez ok este no es un cretino no es que no me importe Reed más bien no me preocupa no importarme sobre él ¿qué? es una excelente pregunta odio hablar de sentimientos y esas cosas Wigel no pudo resistirse Wigel bienvenido un mes más muchas gracias por tu trabajo y esfuerzo espero ver pronto un video sobre Corvux Corax TomDom son tiempinto pero gracias ni siquiera sé lo que quiero decir y mucho menos siento un retraso al respecto siendo un retrasado al respecto mira Reed es un hermano pero él tampoco trató de ponerse en contacto conmigo como eso no es eso normal ah sí después de lo que ha pasado viejo es obvio que Reed va a tener que va a buscar un espacio para pensar digo sí ok es un drogadicto y hasta cierto punto era alivio cómico pero también era la voz de la razón y seguía siendo muy amigo de sus amigos muy amigo de Fag y de Trish nos conocimos solo una vez no puedo preocuparme por él tanto como me preocupo por ti oh no se le esperaba mírala aquí viene esa mirada dije algo estúpido ¿no? Trish sí está bien puede venir conmigo oh bueno así como Trish es una persona muy ruda supongo que no está acostumbrada a lagos y que le llegan este tipo de cosas sí no con un triga digo vamos a ver de momento estamos avanzando como podamos no estoy muy seguro de lo que acaba de pasar pero puedo aceptar el sí como respuesta en cualquier caso subimos el primer autobús que según Trish nos llevará al hospital Trish ha estado callada y ni siquiera ha cedido cuando intentó iniciar una conversación lo único que he conseguido sacarle es que la primera vez que podía venir a ver a Reed lo que es poco raro porque han pasado semanas de nuevo Reed seguramente también quería su espacio para pensar tan grave era su lesión o algo así ha estado en coma supongo que pronto lo sabremos perdí una pierna ¿verdad? en los hospitales mucho más bonito de lo que esperaba boqueta muebles de madera de todo eso es lo que se obtiene de un llamado centro médico privado ¿cómo demonios Reed pagó un centro médico privado? por un segundo me pregunto cuán rica debe ser la familia de Reed pero luego me doy cuenta de que es gracias a las donaciones del alcalde sin duda bueno si es el héroe de la nación esto también debe dolerle bastante si bastante ¿sabes? el hecho de que él quiere a Frank con la droga él fue a hablar con Frank no fue a hacerse el héroe a salvar el mundo fue a su mejor amiga y no lo logró y ahora está muerta por él por lo menos así tiene que sentirlo el carfe bro sea cual sea la razón es definitivamente elegante además parece que las enfermeras y los médicos saben lo que hacen Trish se presenta en recepción y nos informa de que Reed terminará su ronda de fisioterapia en breve desde entonces esperamos Trish parece algo nerviosa muy nerviosa de hecho como no sé qué hacer en una situación así intento distraer labromeando no estoy seguro de si funcionará o no es difícil medir lo que se evita al final viene una enfermera y los lleva a la habitación de Reed la puerta ni siquiera se ha abierto del todo cuando Trish abalanza sobre su amigo con un fuerte abrazo joder desearía que me abrazara así también no la cagues es Anon es Anon que esperabas sacudiéndome los celos entro también en la habitación hola chicos oh dios mío Reed estaba muy preocupada Trish estaba al borde de la histeria con fuertes sollozos cada dos palabras no hablamos ayer o algo así sí pero no pasa nada siento no verte dejado venir antes es que con todas las cirugías y esas cosas era un desastre recordemos que a pesar de que Reed es alto es una persona muy delgada y si mal no recuerdo el arma que estaba utilizando Fang era un revólver y yo no sé de armas no soy murica pero venga creo que tiene suerte de conservarla no quería que me vieras así no me importa tarado quería verte igual wow y todo lo que obtengo son insultos y peleas está hecho de play sé que soy un culero sé que soy un idiota por pensar esto Reed casi muere después de todo pero supongo que también debería decir algo así que Reed ¿cómo te está yendo? bueno mi rótula derecha casi se rompe por completo han tenido que reconstruirlo reajustarlo y hacer más magia pero al menos podré volver a caminar con el ok no perdió la pierna es un alivio va a pasar un mal rato pero va a volver a caminar eso es bueno eh sí sólo que no explica más no entiendo del todo lo que quiere decir pero parece que Trish sí poniendo una mano en el hombro de Reed no es culpa tuya ven es lo que les decía debí haber estado dándole mil vueltas a eso cada día pobre oh eso funk ella simplemente simplemente no quería escuchar no no creo que realmente quería hacer nada de eso estaba tan indecisa sabes y los ojos de Reed se llenan de lágrimas y el pitío de su monitor cardíaco aumenta y y mirarla a los ojos yo no puedo más no puede más pesadas lágrimas corren por su mejilla esto es muy jodido vamos Reed al menos lo intentaste ¿verdad? nadie habla durante un rato y los tres escuchamos los pitidos y zumbidos del equipo médico que rodean la cama múltiples cirugías y fisioterapias supongo que eso debe parecer era un inconveniente menor después de ver como una de tus mejores amigas te dispara y luego salta hacia su muerte sin embargo me parece curioso que ahora todos se refieran a funk con pronombres claramente femeninos tendré que preocupar de preguntarle a Tris sobre eso cuando tenga la oportunidad la cual bueno no es ahora al final tanto Reed como Tris se calman lo suficiente como para mantener una charla más o menos decente permanezco en un segundo plano y solo intervengo en una broma con una broma o una pregunta cuando me siento seguro nos quedamos alrededor de una hora en total antes de que una enfermera venga a llevarnos alegando que Reed necesita descansar Tris es muy reacia a marcharse y hace falta la enfermera y Reed para convencerla en el autobús de vuelta a casa se queda mirando por las ventanillas como si yo no estuviera allí me he sentido un poco extraño como soy consciente de que sigo siendo un capullo pero siento celos de lo cariñosa que era Tris con Reed quiero decir si siempre supe que esto iba a pasar recuperó a su amigo y ahora no me necesita porque me va a sentir muy mal si este este Anon es definitivamente mucho más celoso es mucho más inmaduro no quería permanecer invisible como que había cuidando esta estúpida Triga Triga bueno es el Anon de los primeros días sabes si exacto no tuvo suficiente desarrollo de personaje recuerden que este es fácilmente el Anon de la primera hora del juego poco básicamente creo que ni siquiera de la primera hora del juego porque después de la primera clase creo hey Anon recuerden que fue su interacción con Fang le terminó convirtiéndolo en una mejor persona con el tiempo y pues aquí no hay Fangs todavía no tengo ganas de ir a casa bueno podríamos como puedes ir a tu casa no se necesita más lo ha noqueado le ha lanzado un nuke debo de haberme desmayado o tal vez he desarrollado una esquizofrenia aguda en el acto porque lo siguiente que recuerdo es estar deslizando la llave de la puerta en mi apartamento con Trish a remolque recuerdo vagamente haber dicho que sí y haber tirado tanta pasta como para alimentar a toda la población de Italia en un futuro próximo wow en cualquier caso aquí estamos abro la puerta y dejo que Trish adelante bueno siéntate en casa o algo así echa un vistazo a la pequeña habitación observando cada pequeño detalle de la ruina a la que llamo hogar no sé lo que puede estar pensando probablemente lo vago que soy entonces ¿qué haces en tu día normal? si no estuviera aquí ¿qué estarías haciendo ahora? oh no quieres saber excepto jalártela con mis pies por supuesto lo sabe aborten aborten así que querías venir para preguntarme qué harías si no estuvieras aquí ¿por qué? quiero saberlo pero quiero saber más de ti ¿sobre mí? ¿algún problema con eso? no eso no hago nada interesante como hay dios ok le puedo contar sobre los videojuegos si el shitpost está un poquito fuera de cuestión quizás sobre el anime pero no hay forma posible de que le hagas saber no sé de cierto foro moldoviano de fabricación de cera para velas este tipo se mete en cada no tú miras a anime lo estoy diciendo bien perdón ¿qué? ¿sí? enséñame algo que te guste tu favorito con determinación en su rostro Trish toma asiento en mi cama y se cruza los brazos respiro hondo y me dirijo a la pc por favor no tengas un fondo de pantalla de chica anime con movimiento o algo así nunca voy a quitarme la cabeza ese tipo que fue a presentar su proyecto y se le olvidó quitar su fondo de pantalla de astolfo la serotonina las cosas que me ha ido mucho se me ha ido mucho las manos así que mejor me dejo llevar por suerte guardo snacks en la gaveta y puedo ofrecerle a Trish algunos como si no fuera un completo tacaño es lo que es pobre él es pobre honestamente es algo emocionante no lo de perder el control sino tener a Trish encima y ver anime con ella eso es algo que nunca hubiese imaginado que pasaría como jamás aunque el anime podría no ser el punto aquí en realidad digo ella quiere coger cierto estar con la sábana invocar a la bestia con las dos manos ella está en mi cama así que tipo eso es un símbolo universal de querer sexo ¿no? ay dios ¡sexto! ¡virtan virgen! ni siquiera tengo condones ¡ay Anon! ¡por favor! me he imposibilitado sexualmente eso sería hilarantemente deprimente cuéntame joder he vuelto a decir algo en voz alta ¿qué? ¿tun anime ¿de qué trata? gracias dios es sobre ¿cómo se llama? se llama euforia asesinos ¿ah? asesinos ¿cómo? ¡asesinos! genial ¿qué asesinan? miro a Trish para ver si le hacía la cistilla a propósito o no sinceramente no sé pero es para morirse de vergüenza de alguna forma monstruos y así ¿por qué? esta vez me giro completamente hacia Trish sigue sentada en la cama comiendo las patatas que le di es algo de tierna la verdad bueno iluminar a Trish sobre las complejidades del anime solo miremos la bobosada ¿quiere que le hablemos? no si le habla no vas a espantar va a ser Anon Eris ok Erisperia bien ¿hacemos un espantaviejas? no va a ser Anon Darkrai pero eso lo hace más digno entonces no a ver a la mierda no pasa nada vale la protagonista se llama Lina Inverse y es bruja ah Slayer ok bien y es súper poderosa su capacidad mágica es tan alta que puede lanzar dragón Slade y Slade al instante pero no está estúpidamente bufeada como en toda mierda Shonen de hoy en día porque solo puede lanzar hechizos poderosos tantas veces y no puede hacer mucho sin su magia y tiene que comer y dormir mucho para compensar la diferencia así que viaja con sus compañeros Gurry que es un espadachín Amelia que es otra usuaria de la magia y Selgadis que es una especie de ambos hola bien en realidad Lina los conoce uno a uno y sus reacciones no son siempre directas y felices porque eso sería derrazado si tampoco suele salvar el día con un poder de la vista y de hecho suele causar muchos daños colaterales así que la primera ¿y los monstruos? pero cuando Trish me interrumpe me doy cuenta de que llevo varios minutos hablando joder hasta he posado como si me hubiera haciendo una presentación contando los temas de conversación con los dedos y tal solo para haber leído todo esto esta noche no va a haber acción mierda que pena aunque Trish parece no molestarse de hecho parece extrañamente atenta e incluso un poco curiosa al escuchar mi perorata se ha acomodado en la cama masticando una fritura de vez en cuando casi no puedo reprimir la sonrisa de retrasado que está a punto de dibujarse mi cara no sé por qué me moleste en ocustarlo entonces los monstruos si más bienvenido le puedes mover un poco el perrito ok no tapa ah ok hasta chiquitito wow 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 penrito chiquito penrito chiquitito a mi también que yo soy muy grande oh wow penrito chiquito oh son adorables si así que hay cuatro reinos que componen ese mundo y uno de ellos es donde vienen los demonios y los monstruos y esas cosas por ejemplo en asesinos next lina tiene que luchar contra el señor de las pesadillas que está intentando borrar la línea entre los reinos y liberar el mar del caos sobre el mundo entero o algo así suena cool lo dices en serio al principio se encoge de hombres de repente parece avergonzada digo no es tan mala como para hacer mierda nerd no es tan mala como para hacer mierda nerd no digas ni una puta palabra supongo que eso es lo mejor que puede pasar de acuerdo déjame ponerlo entonces con eso reoriento rápidamente mi escritorio y mi pc tanto como me permite los cables y empiezo a reproducir el primer episodio después voy a tomar mi lugar al lado de Trish y no no me hagas no me hagas hablar de Mushoku al principio dejo una respetuosa distancia entre los dos aunque Trish asegura de arreglarlo acurrucándose a mi lado ok que no se le pare el titán colosal Trish que repose más rara no hay respuesta sus ojos están fijos en la pantalla al mismo tiempo ella se mira no sé enojada como si estuviera enfadada por abrazarme como si yo la hice hacerlo eso no tiene sentido Trish quieres que me aleje incluso su voz es una mezcla de enojo y temor no me muevo un poco para que nos pongamos cómodos y pongo torpemente una mano en el costado de Trish temía que ella pensara que es mucho o lo que fuera y se retrocediera pero no lo hace su cintura es muy delgada esta tarde ya ha sido como un sueño pero ahora sinceramente espero despertarme en cualquier momento el calor y el peso del cuerpo de Trish a mi lado la sutil sensación de sus tetas presionándome a respirar la textura de su jersey bajo la palma de mi mano el olor de su pelo más nosotros dos mirando anime de todas las cosas es simplemente irreal el calor acaba resultando un poco incómodo pero no me atrevo a moverme ni un centímetro quiero que este momento dure lo mayor lo mayor que pueda lo más que pueda vamos por desgracia el tiempo pasa demasiado rápido y el episodio ya va por la mitad supongo que estaba equivocado con Trish sobre pasar menos tiempo conmigo porque bueno precisamente esto es lo opuesto que ha producido justificar este cambio eres el único el cual parece de verdaderamente bueno no verdaderamente interesado pero por lo menos ese es el intento de pasar tiempo con ella y comprenderla la has preguntado aunque sea comparado con el resto ¿cuál resto? exacto digo Trish siempre ha sido muy directa conmigo pero esto es algo totalmente diferente solo está intentando ser normal o quizás no quizás no hubo cambio después de todo nos hicimos amigos y parece que nos preocupamos tanto el uno por el otro entonces ¿es esto el siguiente paso lógico? ¿somos pareja ahora? no está pensando demasiado ¿vamos a tener sexo? notaría por saber que está pensando Trish ahora mismo ¿se enojaría si le pregunto? esperaré hasta que termine el episodio ¿o no hermano? Trish está pensando ah no se puso de su barato dicho fin llega 5 minutos después tenía que pasar al menos una vez que sería lo que sería lo apropiado para conllevar esta situación ¿qué es lo que haría una persona normal? como acorde al plan deberíamos discutir el episodio que acabamos de ver pero no puedo imaginar nosotros no manejando el elefante en la habitación ¿quieres ver el siguiente? podrías haberle preguntado ¿qué te pareció? pero bueno eso funciona claro Bampi Intams Bepis Dinocola escupitajo de Rex terminando viendo el anime por horas mientras estábamos mimándonos y comiendo snacks lo que empezó siendo incómodo se siente un poco más natural cada vez que vuelve al brazo de Trish después de tener que dejar el calor de la sábana para pasar al siguiente episodio y a medida que se desvanece la tensión nos dedicamos a nuestras habituales bromas y a señalar cosas de los episodios a mi me gusta sobre todo las cosas que me gustan muy bien Anon es el mejor momento para introducir la mundo de League of Legends Anon no es español a mi me gustan sobre todo las cosas que me gustan no no a Trish las que le interesan o las que le parecen raras normalmente es el segundo de igual forma es una manera placentera de pasar la tarde en algún momento Trish pierde su pesado suéter mostrando una holgada camiseta sin mangas de gran tamaño pero por desgracia todo lo bueno tiene su fin al terminar el episodio Trish se aparta de mi lado y estira su espalda estás metido en cosas estás metido en cosas raras Anon al menos te divertiste si fue divertido supongo quieres hacerlo otro día se lo piensas lo suficiente como para que me empiece a esperar que me rechace claro debería estar libre el viernes la respuesta se le escapa de la lengua con tal naturalidad que me produce una extraña sensación me recuerda mucho el tiempo que ella actuaba de forma alegre y demás para que no sospeche que ella estaba deprimida por primera vez empiezo a pensar que no acabamos pasando la tarde abrazados ahí dice esto tiene que ver con que veamos a Reed hoy como le pregunto sobre eso sin hacerlo tan obvio la serie que acabamos de ver que piensas de mi tiene más sentido verdad si bueno supongo que puedo ser contundente y aun así no mencionar a Frank o Reed que piensas de mi que se supone que quiere decir quiero decir como terminaste pasando tu tiempo libre conmigo un perdedor sabes que realmente yo no te veo como un perdedor verdad si pero tipo mierda esto no va a ningún lado jodí el enfoque olvídalo me dedico una sonrisa que casi no es depresumida me pone una mano en el hombro y me lo masajea suavemente vamos Anon estás permitido tener algo de confianza ahora no me voy a casa con cualquier chico que me apetezca así a pesar de haber fracasado en darme cuenta que con sus sentimientos las palabras de Trish me han hecho sentir especial como nadie más seguro quiero apartar la mirada pero ella no me deja me pone la mano en la mejilla y me mira fijamente a los ojos bueno donde deberían estar los ojos nunca me había dado cuenta de lo bonita que puede ser su cara pecosa tiene pecas si tiene pecas oh Anon las decía en serio estoy aquí con tu estúpido culo de simio porque sabes porque se acerca a mi con cada palabra nuestras caras se acercan alarmantemente insidivamente agarro su cintura y la ayudo a acercarse puedo sentir su suspiro y por favor Dios por favor déjame besar a esta chica sin ser un retrasado con ello creo que Trish eran los ojos así que hago lo mismo tengo que seguir moviendo la cabeza hacia adelante tengo que esquivar sus cuernos de alguna manera bueno pregunta de hecho lo primero que siento es que alguien me agarra de la camisa y tira de mi hacia adelante lo segundo pues la sensación es rara este objeto extranjero tocando mis labios mi primer instinto sería apartar la cara pero lucho contra el impulso digo que voy a gerir el snook game hola eric como estas no lo vas a creer intentamos espantarla y de hecho estamos besándola ahora le hablamos de anime y funcionó un segundo después nuestros labios se juntaron enteramente es cálido y extraño y suave me hace sentir como si estuviera en el cielo por unos segundos dejo de pensar en cualquier cosa dejo de pensar sobre mi inseguridad en ser autista sobre lo de Funk o Reed o cualquiera es verdad ahora estamos en pelea con la comunidad de Asperger gracias snook game lo único que me importa en este mundo son los labios de esta estúpida pequeña triga con los míos por supuesto que yo pienso en no pensar en ser autista me hace pensar en ello y ahora tengo miedo de estar haciendo mal el beso mis músculos se relajan un poco y me alejo de Trish abriendo los ojos ella se mira satisfecha feliz asustada quizás algo me dice que también fue su primer beso cuando Trish tenga su momento Anon estará como por favor llamen a la policía la tigre me está matando y nosotros enrolaré hasta su lado caído supongo que también estoy un poco asustado esta es la parte en la que empezamos a enrollarnos seriamente dudo que podría hacer un beso francesa apropiadamente sin embargo para bien o para mal resulta que no es el momento de jugar al hockey sobre amígdalas wow Anon poeta le dicen Romeo en un movimiento rápido Trish da otro beso en mis labios como si confirmara que realmente sucedió entonces se levanta de la cama tengo que irme necesito una doble toma para procesar sus palabras veo que todavía tienes especial forma con las palabras wow verdecito a la B muchas gracias muchas muchas gracias gracias verdecito me pregunto si hoy día podremos llegar al 50% sería increíble pero muchas gracias por impulsar la meta estaba pensando creo que los besos entre Trish y Anon han de ser un poquito más fáciles estaba pensando lo mismo porque pues Funk tenía un hocico sabes largo el hocico de Funk lo hacía mucho más difícil y pues al principio tuvieron que como que experimentar bastante practicar bastante puedes como pasar la noche mientras que Trish es más humanoide por lo menos en su boca es lo que se inventan los vírgenes no soy ese tipo de chica sabes no quise solo te estoy jodiendo pero na tengo cosas que hacer al volver a casa hola dice Kat bienvenido estoy confundido yo no estoy extrañamente excitado así que serías ese tipo de chica si no quizás no tengo idea de cómo reaccionar a eso bien si eres real contigo retrasado asegúrate de no provocarte un infarto jalando la lanza esta noche caray gracias asegúrate de ser arrollada por un puto carro eso fue grosero si si lo siento solo bromeo estúpido simio chao anon recoge su suéter me da un último beso en la mejilla y me deja solas con mis pensamientos tú también chao anon bye bye bitch algunos días después desde el lunes especialmente la mañana siguiente he estado muy paranoico de que algún modo resultara que lo habías alucinado todo o de que Trish cambiara de opinión y actuara como si nada hubiera pasado entre nosotros gracias a dios que no pasó ninguna de las dos el primer día fue un poco incómodo pero luego empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos incluso nos aprendimos el horario del otro para poder vernos entre clase y clase oh almorzábamos juntos todos los días e incluso nos tomábamos de la mano durante nuestros paseos despertinos wow de vez en cuando robábamos un momento para besarnos pero solo cuando nadie nos veía oh en realidad no queríamos mantener nuestra relación en secreto pero tampoco queríamos causar un gran revuelo no es que hayamos tenido la oportunidad de tener una cita Trish ha estado ocupada toda la semana fue durante el almuerzo el jueves cuando por fin surgió el tema estábamos sentados en la cafetería como de costumbre tomados de la mano bajo la mesa oh estás emocionado por lo de mañana joder si que haces cada día que te mantiene tan ocupado bueno veamos el martes le prometí a rosa que me reuniría con ella en los miércoles salgo a correr hoy iré a ver a Reed además todos los días estudio y me llamas a Minert ¿para qué crees que vamos a la escuela? bueno te tomas tu tiempo para estudiar ¿verdad? no voy a salir con un tonto por mucho tiempo ¿sabes? no soy tonto si claro es por eso que estás luchando con la clase de Kardelinski no estoy luchando seguro quizás deberías tomarte un descanso de tus videojuegos y coger un pinche libro wow gracias Adolf no, no puedo porque estriga a ver que se ha pasado un poco Trisha disculpa lo siento quise ser una idiota es que tú un fuerte grito viene detrás de mí sorprendiéndolos a los dos así que esto es lo que esto es por lo que los he visto en el jardín toda esta semana entra Estela Trisha al menos podrías haber enviado un mensaje yo es absolutamente asombroso ver a la siempre segura Trisha hartamudear tímidamente no la veo así a menudo aunque hubiera preferido una comida tranquila la verdad vamos chicos cuéntame todo ¿cómo pasó? ¿cuándo? esto está encojonoso Trish tarda más o menos otro segundo en recuperarse bombardeada por las preguntas de Estela lo siento Estela me distraje demasiado con mi piel pieloso favorito que mi skinny favorito así que de todos modos ¿tu favorito? ah ¿sí? pensé porque pensé que ¿cuánto te gustó? porque pensé que estábamos discutiendo como ¿cuánto te gusta el anime? oh no Trish ¿qué has hecho? nadie puede hablar sobre oh Dios mío no ¿a ti también te gusta el anime? no no yo espera ¿acaso dijo que a ella también le gusta el anime? yo ¿cuáles son tus favoritos? estoy metida en Menhir Genesis Evangelion pero también oh Dios ni siquiera puedo entender lo que están diciendo aunque está claro que Estela está entusiasmada por haber encontrado a alguien que aparentemente comparte su ficción ¿y qué tal el de Dios? Dios y después boom ya terminó lo espantó claro sí lo espantó de hecho lo acabó de espantar lo hizo chicos hizo lo suyo ¿lo hizo? sí estás libre para este fin de semana ¿no? lo estoy ¿me estás preguntando? sí yo en realidad estoy ocupado pero los tres de nosotros podríamos hacer totalmente maratón de ataque con DIN entonces eso es estándar wow verdesito joder muchas gracias por los cinco mil bits wow muchas 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 gracias verdesito la ve me me quedé cargando pues lo hicimos chicos llegamos al 50 más del 50% en los primeros que muchas gracias como cuatro tres días vamos tres días yes joder wow tú eres recuerden que si lo completamos vamos a número uno alquilar trajes furros para hacer un directo con él tanto yo como Luna y segundo vamos a comprar un VR para salvar a Silver de la élite muchas muchas gracias pero los tres de nosotros podrían ser totalmente maratón con TITAN más de 500 dólares no 5 mil bits son 50 dólares que es bastante coño ahora mismo vamos más de 300 dólares estoy castigado ¿en serio? sí ¿sobre qué? soy un internet de la escuela para piratear cosas felicitaciones jodido retrasado quería quedarme a dormir y todo para que lo sepas oh oh my trish eso es muy directo Betty no lo leas demasiado estela ya está abriendo la boca para sin dudar leer mucho en ella cuando suene el timbre acortándose probablemente sea lo mejor le pido disculpas una vez más si me prosuro a ir a clase una propuesta indecente durante todo el resto del día no puedo quitarme ese pensamiento de la cabeza Trish quería acostarse conmigo así que sería ese tipo de chica si no quizás como seamos honestos podría ser mucho peor que una chica planeando tener sexo conmigo pero no puedo olvidar la forma en que me he hablado hoy quiero decir Trish siempre ha sido un poco engreída eso es una cosa pensar que es mucho mejor que yo y que puede dirigir mi vida eso es otra por ahora le daré la cortesía de suponer que no quiso decir eso recordemos que Trish es muy posesiva si ok le gusta ser la que manda dijo que lo sentía en cualquier caso nuestro paseo después del colegio resulta un poco incómodo recuerdan como fue su actitud cuando hablaba con fang sobre la banda entonces vas a ver al rito hoy fuck si ya veo estas libre para juntarte no tengo que limpiar mi habitación para mañana y esas cosas si mas te vale quizás ahí está otra vez ocho contra el impulso de preguntarle a Trish por su repentino complejo de superioridad saludarle de mi parte claro poco después llegamos a nuestro punto de separación habitual adiós Anon vale te veo mañana este letras la banda como eso me iría con eso me iría pero Trish no me suelta la mano no estás olvidando algo ni siquiera puedo reaccionar antes de que me bese la mejilla y se ponga de puntillas después me agacha para susurrarme al oído duerme bien esta noche porque no dormirás mañana el siguiente día fíjate en donde miras pielos este skinny me alegra ver que todo el mundo vuelve a ser el de siempre espera no eso no es bueno del todo ya me había dado cuenta antes de que nadie parecía preocuparse por fan y los demás pero ahora es como si también se hubieran olvidado de lo que desencadenó todo ni siquiera me pasa a mí veo a matones que apartan a los niños más débiles a chicas malas que se juntan contra los llamados perdedores extraño algo a Naomi estoy seguro de que ella y nacer no dejarían que esto pasara pero aquí estamos que pienses pierde todo esto si es que supiera de todo alguna nota mental para pasarme por su despacho la semana que viene en cualquier caso he aprendido a vivir con estos bastardos en rock button fondo de bikini espera rock button no era una ciudad en bob esponja fondo de roca algo así juraría que bob esponja va a rock button no 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 aparte de bikini button hay otra ciudad que es rock button a ver déjame buscar spongebob rock button si 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 es una ciudad donde está el museo del guante ya ah no viene de rock button es una referencia a bob esponja ah ya está bien lore master de bob esponja lo sabía me estás espantando mi amor ok es una referencia que acabo de notar es cool aunque seguro que habría sido muy bueno tener un año normal simbolismo si para permanecer bajo el radar con mi recién encontrada novia triga hablando de quien después de su advertencia de ayer me fui a la cama jodidamente temprano no sin antes fregar el suelo y quitar el polvo de todas las superficies posibles de todo el departamento y comprar unos condones pues si pero me gustaría que dejara de darme señales contradictorias primero me trata de la me trata horrible luego quiere mi primero me trata de la verga y luego quiere mi verga da igual así son las hunderes al menos tengo nuestra cita para esperar solo espero no cagarla sin embargo mis preocupaciones podrían estar fuera de lugar ya que primero tendré que servir a la partida de muerte de hoy también conocida como educación física no lo van a matar parece que lo que realmente he perdido en la preocupación de haberme despreocupado ya que el entrenador se contenta hoy con que las chicas se peleen entre ellas quiero decir ganaron el partido de la semana pasada así que supongo que están buscando los mejores jugadores o algo así como para reclutarlos en el equipo de la escuela tal vez no tengo idea pero soy muy feliz relajándome en el banco viendo a Trish corretear esta vez se esfuerza más en su juego así que pronto está toda sudada y tal ha sido elegida como una de las capitanas liderando su equipo contra esa pelirroja hasta ahora ambos equipos han sumado cinco puntos hasta ahora no hemos hablado con Rosa para nada descanso con eso las chicas se detienen desplomándose en el suelo y todo eso esperaba que Trish hiciera lo mismo pero parece que tiene otras ideas ¿cómo está Simio Pelón? ¿disfrutando el espectáculo? sí digo maestro con las palabras Asperger ya lo he dicho es el juego no yo cierra la boca así es como le hablas a una dama no así es como te hablo touché igual estoy algo agotada no te importará que me duche en tu casa ¿verdad? si te pone las pilas puede que te demuestre que soy una dama vaya chicas vuelve del campo del juego Trish me hace un último guiño juguetón antes de marcharse su rostro pasa de burlón estricto en cuestión de segundos preparándose para los negocios ya abrí hilo en twitter ¿de qué? ¡hey Trish! ¡ve por ellos! estoy seguro de si en mi oído no ya se dirige a sus compañeros con órdenes ¡qué bendición! sin embargo acaban ganando el partido aunque solo sea por un punto ¿listo para la acción anime? anime uno de estos días me sugeraré de corregir su pronunciación ¿no querrías ducharte primero? supongo que pronto necesitaré otro ¡ah! esta pinche nada vale ok déjame buscar el episodio ¿tienes el que mencionó Estela? chin 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 sonaba bastante interesante el chin 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 ¿ataco un dino? sí creo que lo tengo pero no hacía falta que se lo contaras ¿ah? de que veo anime solo te estaba ayudando a ser un amigo ya sabes ser un poco más sociable no recuerdo haberte pedido ayuda con eso no necesitas preguntarme es muy bonito porque lo que sé que es bueno porque sé lo que es bueno para ti un poco controladora ¿no querés? ¿qué? ¿me has escuchado? ok resúlvalo con calma resúlvalo con calma si quieres cochar ok mira vamos ¿en serio? bastardo juego hijo de fuck you no va a haber chicos no hay happy ending no no va a haber ve a casa ahora ¿no crees que estás exagerando un poco Anon? ¿por qué estás tan enfadado? ¿de verdad no ves el problema aquí? veo que estás siendo un cabrón ahora mismo ¿yo soy el cabrón? oh sí supongo que soy yo quien te dice lo mucho mejor que soy a cada paso ¿en serio vas a ser tan jodidamente mezquino? discúlpame ¿qué hay de mezquino en no querer que te den órdenes? ¿de qué coño estás hablando? deberías estar agradecido de que me preocupe por tu lamentable culo para empezar si si Trish por favor dime cuánto te importa no pendejo tú dime cuánto te importo yo yo te introduje a tus amigos yo traté de meterte de meterme en tu ficción yo puedo ignorar que seas un puto perdedor pero tú tú haces un berrinche solo porque quiero que mejores jodete entonces ¿para qué coño estás aquí si soy tan malo? caray no lo sé quizá pensé que somos amigos si así es como tratas a tus putos amigos no me extraña que lleve esa fang a su puta No No, 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 no No digas todo, digas todo Ay, Dios, Anón Ya acabas de... Ah, mierda Yo, eh, me fui muy lejos Espero que Trish se abalance sobre mí en cualquier momento y me haga puré Sin embargo, lo que hace es lo contrario Retrocede hasta desplomarse sobre la cama No está llorando, pero está cerca Eso no es cierto No lo hice No soy una monstruo Lo siento No quise... Ah, es tan imbécil ¿Así es como realmente me miras? No digo nada más No voy a hacer que la cague más de lo que ya le he cagado Y en vez de eso, voy por un abrazo Me imagino que, o deja que suceda, o me someteré a una paliza Afortunadamente es lo primero Sus delgados brazos se arrastran por mi espalda Agarrando mi chaqueta Su cara enterrada en mi pecho Final 1 con Trish No puedo contener las lágrimas por más tiempo Todo su ser tiembla con los sollozos Si no la estuviera sujetando, ya se habría caído de la cama Creí que la estaba ayudando Pero la maté ¡Uf! Ya los otros también No tengo ni la más remota idea de lo que podría decir a esto No soy un maldito psicólogo Así que fortalezco mi abrazo Haciéndole saber que estoy aquí O algo Hola, Amaluna Hola, Amoleo Hola Pregunta para el señor perrito de negocios Ya conseguimos patrocinadores para que Tammy tenga una torta de... No, todavía no, pero ahí va Esta se puso así en el golpe, sí No soy una monstruo Se calma después de eso Solo llora en mi pecho 024 me quiere por X50 Supongo que será para una ruta para otros En esa línea temporal Trish me cae bien porque no ha sido una perra Mmm Ahí va Ok De verdad que me siento como un burro por no poder decir nada en una situación así Quizás Trish tenía un punto Al final, su llanto se calma Pero sigue abrazada a mí No hay mucha fuerza en su cuerpo Pero creo que también intenta corresponder el abrazo Sé que te importo Lo siento No, Amal Vamos Solo querías que mejorase Está bien Dije algunas cosas jodidas también Realmente espero que esas fuerzas Esas fueran las palabras correctas para hablar Trish no muestra signos de alivio o enfado Ni siquiera levanta la cabeza Pero su respiración se está calmando Así que supongo que lo hice bien esta vez Nos quedamos así un par de minutos más Hasta que Trish se para del abrazo mirándome Ella se ve un desastre total Ninguno de los dos dice nada durante un rato Mirándonos el uno al otro Y bueno Prácticamente a cualquier cosa que no sea el otro Tomaré esa ducha ahora O, ah, vale Y vendrás conmigo Si quieres Que claro Al día siguiente What the fuck pasó Detención apesta Jardinería apesta Todo apesta Me duele las rodillas Tengo las manos llenas de tierra Y joder Estoy en constante dolor Aunque esto último no tiene nada que ver con la jardinería La verdad Entonces sí Mi espalda está arañada hasta el infierno Ah, entonces sí Mi cuello está lleno de chupetones Y marcas de mordiscos Y estoy bastante seguro De que mi pelvis tiene moretones Mierda El gato podría haberse roto también Wow Trish A Trish le gusta rudo Es bueno saberlo Bueno, no A Trish le gusta tratar rudo Es canon, chicos Solo espero que mis compañeros delincuentes No noten que camino raro Tal y como había predicho Trish Apenas hemos podido dormir Y nos hemos acostado altas horas de la madrugada De hecho Todavía estaba dormida cuando me fui No estaba seguro Si querría quedarse en mi casa Hasta que no volviera Así que le dije una nota en la mesa Con unas copias de la llave Después de la Ducha Terminamos comiendo pizza Y viendo animes entre las Las ¿Rondas? Sí Vayamos con eso El punto es Trish es una chica muy enérgica Y yo era un simio cachondo Sin embargo Recordándolo ahora Tal vez no deberíamos haber hecho nada de eso Pero después de una semana de burlas Lo puedes decir que no Especialmente no por esa Ronda Cuando empezó a actuar como Lina What the fuck Tal vez estaba extrañamente en consonancia Con su personalidad mandona Y ahora que tengo mi mente más despejada Puedo ver lo desesperado que era todo Espera Como al menos al principio Debería haberme dado cuenta de que una chica no se excita Hablando de la muerte de su mejor amiga Especialmente si se culpa a sí misma por dicha muerte Así que ¿Cuál es la gran idea? Quería desahogar Intentaba distraerme de sus problemas Otra vez Tiene miedo de que piense mal de ella Que realmente piense que es una asesina o algo así Anoche fue todo lo que he pensado que un perdedor como yo nunca podría tener No podría O quizás no quería Cuestionar Pero si quiero Pero si quiero ayudar a Trish Y llegar al fondo del asunto de Fang Tendré que hacerlo Ojalá hubiera alguna Alguien que pudiera pedir consejos Preguntar a Estela Preguntar a Reed Preguntar Honestamente creo que sería mejor preguntar a Reed Es su amigo Más cercano No sé por qué no dejan morir a Fang No digo Porque ya no dejan el tema De Fang Ya sabes Y se centran un poco en otras cosas Bueno amor Es difícil hacer algo así No digo que simplemente No lo Como si nada hubiera pasado Pero al menos Traten de Tocar ese tema Lo menos posible Reed debería conocer mejor a Trish Ha sido un hermano hasta ahora Pero Puedo simplemente ir al hospital A visitarlo Tipo No necesito una cita o algo Supongo que puedo averiguarlo Por las malas Cualquier cosa es mejor Que arrancar Al arrancar la suciedad aquí Me levanto y limpio mi ropa Lo mejor que puedo Ah Leo guarda Descubrí que también puedo hacer eso Retrocedar Sí Pero ella elegía Reed Estel está ocupada Planeando flores O algo así Con su amiga pelirroja Es rosa Es rosa Sí Es rosa Nadie debería notar Que me escabullo Por parte de atrás Nadie se da cuenta Estoy doblemente desesperte Porque Reed Acepta visitas Bueno Solo después de que hice Que la enfermera Dijera que era yo Sin embargo En unos minutos Me llevan a su habitación Ey Hombre Ah Hola Reed ¿Cómo te va? Un poco mejor cada día No se lo digas a Trish Pero la puedo irme cuando quiera Claro Pero entonces ¿Por qué no lo has hecho antes? Ey amigo Los analgésicos que me siguen dando Son una mierda de primera Eso está Reed Y todo a cuenta del alcalde Hablando de Trish Sí ¿Por dónde empiezo? Reed eres Tú eres Bueno ¿Tú eres un dinosaurio? Sí hermano Es como Creo que lo tengo Por parte de mi madre Me encanta Reed Espera Así que No No es así Ambos son dinos como yo Bueno Entonces Nah Olvídalo Empecemos de nuevo Claro Claro Hombre Soy Reed Madre Eso es analgésico Si quiere vencer algo Mira Reed Quiero hacerte algunas preguntas Pero ni siquiera Te has presentado Vamos Viejo Contrólate No seas grosero Alan Supuse que no estabas aquí Para verme Lo siento Reed Pero realmente necesito tu ayuda Jodiste tu cita con Trish O algo así Te voy a ayudarte a meterme en sus pantalones Bro Muy tarde Si no ya Hombre Que TMI Estoy empezando a perder la paciencia ¿Voy a ayudarme o no? Ok Mantente relajado Con Trish Con Trish Más de todo Es porfa Reed Te voy a reestrangular Con tu propia cola Drogo Justo cuando abro la boca La enfermera de antes Entra a la habitación Proclamando que Reed Va a tener su sesión ahora Una sesión de lo que no sé Y no me importa Le deseo a la viejo una vez más Con toda la calma que puedo Y me voy Bueno Todo eso fue una maldita Pérdida de tiempo Ok Entonces Vamos a cargar otra Sabemos que con Reed Es Una sesión de jajas Por lo tanto Intentamos hablar con Spears Es el más responsable De todos aquí No quiero hablar con No quiero hablar con Estela Fisioterapia Si Spears vino antes de ver Como estábamos Supongo que eso significa Que sigue por aquí Estela ¿Por qué Estela? ¿Por qué quería hablar con el Con el otaku? Con la otaku Tal vez Esta es su oficina Esta es su oficina O algo así ¡Ay te das tú! Bueno Honestamente No sé por qué Tendrías que hablar Con una persona Y ya está Te dije que seas rudo Y tú me ignoraste Por completo Yo Y Enrinto Penchocho Enrinto Es así Esquimilito Si no lo es Al menos tendré Una excusa Para desechar El resto del día Estela Estela es la amiga Estela es amiga De la triga Mira vamos a ver Que quiere Justamente porque su amiga No debería Sobre eso Con ella Es regla básica De las mujeres Va a ir a contarle A Trish Así que no Pueden Hablar con Estela Mira voy a hablar Con el emperador Luego volvemos Y hablamos Con Con este Con Estela Está bien No vamos a dejar Ningún camino Sin recorrer Estela está ocupada Plantando flores Con su amiga La pelirroja No debería notar Que me voy No se nota Que lo sea Es un poco raro Ver los vacíos Tan vacíos La última vez Que ocurrió Fue durante el memorial Aunque entonces Estaba demasiado Preocupado Huyendo de Spears Para darme cuenta Es exactamente Lo contrario En cuestión De minutos Estoy delante Del despacho Del director Mantus Alem 19 Me quiere Por x50 Señor Perritu Penchoncho Deberías Poder permitirnos Votar Con los puntos Del canal Para ayudarte A tomar Estas decisiones Así Podríamos Gastarlos Un poquito Debería Verdad Pero en fin Sigamos Gracias Me siento Un poco Tonto Al ralentir De esta manera Pero de nuevo Provocar la ira De Spears Suena como Un billete De ida A una tumba Poco profunda Oh que demonios Crece un par Ya Con un movimiento Decidido Doy tres golpes Secos en la puerta Desde dentro Oigo papeles Que se arrastran Y luego La fuerte voz De Spears Sacude El marco De la puerta Entra Buenos días Tardes Señor Spears Está sentado En su Mullido Sillón Trabajando En algún Tipo De documento Ah Señor Mose Puedo ayudarlo En algo Anony Mose Bien Ser rápido Casi inmediatamente Se vuelve a hacer La pila de papeles Que tiene delante Su franqueza Me sorprende De pie frente A Spears Ahora Estoy empezando A pensar Que esto No era tan buena idea Como después de todo Que podría decirle Solo Quejarme de mis problemas De pareja Lo siento señor Me acabo de dar cuenta Que es algo Lo que no debería Molestarle Ya veo En ese caso Ya puede Siente Ni siquiera levanta la vista Vale Tenga buen día señor Yo estoy girando el talón Cuando oigo crujir La silla de Spears Su masa muscular Levantándose de ella Hanón La fuerza de su voz Me estremece Joder ¿Le echo joder Algún documento o algo? Estoy bien muerto ¿Sí? ¿Tienes a alguien más A quien acudir? Con tu Problema ¿Puedes hablarlo Con alguien? Bueno Hablaré con Trish Pero exactamente Quiero O sea A ver Que consejo Te puede dar A ver Guarda Igual por si acá Aunque puedes Otro sea Sí pero No realmente O sea Quiero hablar de Trish Y no puedo hablar de Trish Sobre Trish Tal vez sea Algún consejo De hombre a hombre Quizás No realmente Con un suspiro Spears me hace un gesto Para que cierre la puerta Y vuelva Y así lo hago Ya que estás aquí Puedes molestarme ¿Estás seguro? Señor Es decir Me gustaría decírselo a alguien Pero Pero no es un tema fácil Sí Digo No Quiero decir Se trata de Trish Eso mismo he pensado yo Vale Así que ¿Qué crees? Y digo Eran buenos amigos de Funk ¿Verdad? Déjame mostrarte algo Anor Se acerca a una de las muchas estanterías De la habitación Y rebusca entre docenas de cajas Archivos y carpetas Hasta encontrar lo que buscaba De la carpeta Saca un libro polvoriento Un anuario por lo que parece Ah, sí La sonrisa de su rostro Es casi paternal Al llegar a cierta página Me entrega el libro Oh Oh, wow Santa puta mierda ¿Acaso es El primer concierto De World Drama Al final del penúltimo año Parecen personas Completamente diferentes Trish es una Tenía pelo largo ¿Una nerd? Sí Lo eran en cierto modo Ni siquiera puedo entenderlo ¿Fan con un vestido? Y joder Mira las garras que tiene Es como cuando No me corté las uñas En todo el verano Porque pensé Que daría superpoderes Pero lo más importante Trish con flequillo Y pelo suelto Lentes Que es un raptor En la cruz de piedra Parece la mayor Freaky del mundo Exacto Sus cuernos son tan Adorablemente pequeños Y desiguales Me hace preguntarme Si solía estar Acomplejada por ellos Se puso brackets O si llevara Ortodoncia Para perfeccionar La trifecta De dicha nerda Eh, lo sabía Hay brackets De cuernos Bien Una cosa es cierta Se saben muy felices En esta foto Adolescentes torpes Que eran Nightway Muchas gracias ¿Qué ha pasado? La vida pasó No lo entiendo Mira debajo De la foto Lucy Trish Herret Lucy Lucy Arin Es el verdadero Nombre de Fuck Lucy Arin Es una especie De ¿Verdadero nombre? ¿Qué significa eso? Con otro profundo Y apenado suspiro Spears me quita El libro Significa lo que parece Funk Es un nombre inventado Un apodo Si, quiero decir No tiene sentido y todo Pero ¿Tiene a los profesores Para llamarla Por su apodo Y esas cosas? Por fin El libro Espera Ahora que lo pienso ¿Fue por su No binarismo Lo que sea? Si Verás Sanon Nunca habíamos tenido Un estudiante transgénero Y era mi prerrogativa Hacerla sentir segura Supongo que no fue Muy bien Entonces ¿Cómo se puso así? Trish Ella Ella sugirió Que era cosa suya O algo así Lo siento No tengo todas las respuestas Muy bien Podría haber sido La influencia de Trish Pero podría haber sido Rit igualmente ¿Rit? Eso sí que es una sorpresa Había un Incidente Unos meses antes De que se tomaran Esa foto Tres Las tres Lucy Trish Y Rit Estaban involucradas ¿Qué pasó? Unos chicos La Clientela De Rit Decidieron meterse Con una chica indefensa Para echarse unas risas Mantusa Oh no Hermano De hecho sí Ya lo hicimos Las Sí lo sé Lo sé Sé lo que pasó Ya veo Entonces Trish intervino Para salvar a Fang Lucy No Anon Creo que ocurrió Al revés De nuevo No tengo todos los detalles Pero si ves Los Amigos De Rit Lo abandonaron Para que le caiga la culpa Ve enterado Por supuesto Pero No quería dejar escapar La oportunidad ¿Oportunidad? Reunir a Tres de nuestros Mejores alumnos Cada uno de los cuales Procede de un entorno Diferente Y que podrían Sacar lo mejor De sí mismos Probablemente No debería mencionar Que fracasó Estrepitosamente A pesar de lo que puedas Estar pensando ahora Durante un tiempo Pareció funcionar ¿Ah sí? Todos ellos Podrían haber caído En una espiral Peor mucho antes Básicamente Rit Funk Y Trish Estaban jodidos Muy jodidos Por lo que decidió Juntarlos Para que se apoyen Entre ellos Porque en su situación Uno entendía mejor Al otro Y funcionó Hasta que Dejó de hacerlo De hecho Parecía que les iba Tan bien Que he dejado De controlarlos Supongo que Sí Esa es la historia Respondió a su pregunta Mi Oh sí es cierto Vine aquí para averiguar Por qué Trish Se sentía responsable De la muerte de Funk Supongo que ahora lo sé Sí Gracias señor Ya puede irse De repente La voz de Spears Se vuelve más aguda Parece el orgulloso De siempre Pero la conversación Probablemente le afectó Mierda Incluso podría estar Conocupándose a sí mismo Por lo que pasó Le doy las gracias Una vez más Por compartir la historia Y lo dejo en paz Supongo que hablaré Con Trish Y le preguntaré su opinión Sobre todo esto Eran tres niños El emperador Debió vigilarlos más Sí Muy triste Intentó ayudarlos No de la manera Obsesiva Y manipuladora De este Naomi Y hasta cierto punto Logró hacer que los tres Tuvieran alguien Que confiar Los unos en los otros Pero Venga La cosa salió mal Ahora Estela No Yo creo que lo de Spears Fue Lo correcto Todavía es primera hora De tarde Cuando salgo de la escuela Mi pensamiento Están por todas partes Principalmente me pregunto Si Trish Ya se ha ido a casa Quiero decir Podría llamarla Pero Bueno Tal vez ella todavía Está durmiendo ¿Verdad? ¿Quién soy yo Para despertar una dama? Honestamente Me sentiría orgulloso Si la cansara tanto Pero lo más importante Es que Si ya no está en el piso Todo este dilema De hablar con ella Podría ser discutible No indefinidamente Pero entonces Tendré tiempo Para pensar Porque como he escuchado Algo de mierda Hoy Así que Trish sufrió Acoso escolar Frank era Lucy Y también Sufrió acoso escolar Frank salgo a Trish Rey también Estaba involucrado Entonces se hicieron amigos Y Trish Quería ayudar a Lucy Entonces Lucy Se convirtió en Frank Y Trish Se puso de su lado En eso Porque Amigos Avanzamos unos años Y tienes a Frank Disparando en la escuela Quiero decir Si Suena como si Trish Hubiera jodido algo En la cabeza de Frank O tal vez ya estaba jodida Para empezar Como podría saber Cual es la verdad Tipo Trish Fue bastante psicótica Antes del incidente Mogeco Bienvenido Mogeco Ah me encanta No tanto como Frank Tal vez Pero parecía legítimamente Inestable También Digo Espera Quizás sea cierto Ella se Miraba Inestable Las únicas veces Que actuaba así Era enfrente de otros Ella era muy ruidosa Atacando a Nacer Públicamente Y hablando de esa palanca Eso fue en la cafetería Y enfrente de mi El compañero de laboratorio De Frank Estaba montando Un espectáculo Porque Frank Iba a enterarse De estas cosas Bueno Bueno En el Versión original Se dio bien Si el plan Era el mismo Así que Ahí va Estamos montando Un espectáculo Que Frank Iba a enterarse De estas cosas Para que supiera Que Trish Intentaba ser amable Con ella Se pelearon O algo así En realidad Nunca los he visto Hablar Y esas cosas O fue solo Trish En general Tratando de pagarle A Frank Por salvarla Esa vez Es verdad Porque en la historia Que nosotros conocemos Trish y Frank Realmente no hablaban mucho Bueno ¿Recuerdas cuando Frank tuvo su crisis Y al final Fue Pero Trish era muy dependiente De Frank También Pero no la apoyaba En los momentos Más difíciles Por ejemplo Cuando ella tuvo su crisis En el tejado Y fue Anon Que tuvo que ir a hablar Trish De nuestra línea temporal Era más egoísta Pero pues ¿Sabes? Quizás aquí Era también lo mismo Solo que pues Pasó lo que pasó Sí Pues básicamente eso ¿No? O tal vez Sea algo Que no tengo forma De averiguar No es que Quiera quejarme Pero Si tan solo Pudiera conseguir Una novia Y no vivir Un culebrón Al mismo tiempo Eso sería genial De todas formas Si sigue por aquí Se lo preguntaré Aunque no podamos Aclararlo Trish tenía razón Debería hacer el esfuerzo Por conocerla Como Tocar la guitarra ¿Verdad? Le pediré que la traiga La próxima vez Espero que eso la anime Apenas he cruzado La puerta Cuando Trish Me llama Su voz Viene de la cocina ¿Eres tú Gran simio? Sí Hay un inconfundible Olor a bacon En el aire Bacón ¿Disfrutaste De la detención? Tomate tu tiempo Vete a la mierda Estoy muerto Me acerco a Trompicones A la cocina Preguntándome Qué estará haciendo Trish allí Sorprendentemente Está haciendo la comida Tocinos Huevo Tostadas Algo así como Un desayuno inglés Aunque sea La hora de cenar ¿Quieres desayunar De la noche? Desayuno como cena Sí Estoy No sé cómo reaccionar Ni sabía que ella Podía cocinar Ey Eso Huele muy bien Lástima No vas a conseguir nada Vamos Pequeña Esquiva Meteorito Retira eso Y dime lo genial Que soy Y puede que me apiade De ti Con algunas sobras Sí Claro Acabo de recordar Que tengo una lata De comida Para perros Escondida Imbécil Se aleja de la sartén Para golpearme Con el hombro Y darme un beso Apresurándose A volver Antes de que se queme Algo La escena Que relatan mis ojos Es tan ilílica Que no quiero empañarla Con la discusión Sobre funk Durante un rato Me limito a escuchar El chisporroteo De la grasa Pensando qué decir Puedes elegir Un mejor momento No tiene por qué ser Ahora Trish es servívora Es cierto Es servívora Así que No estaba seguro De que aún estuvieras Aquí cuando volviera a casa Fui a ver a mi familia Antes Así que ahora Soy todo tuyo Para el fin de semana Eso está muy bien Digo Claro Carajo Tenía muchas ganas De Pajearte Jugar a videojuegos Que tengas razón Que has hecho Jardinería Sí Pues vete a cambiarte Y limpiarte Vagabundo Aunque tiene razón No me gusta El tono autoritario De su voz Mira Tienes que Aceptar que Trish Es una mujer Muy autoritaria Vas a tener que aprender A llevarle la contraria Cuando sea necesario Pero Si estás interesado En ser su pareja Tienes que Aprender a ceder Sí Con esa clase De chicas mandonas Tienes que aprender A ceder Si te vas a poner Igual 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 Va a ser todos los días Discusiones Exacto Así que De nuevo Trish no oculta Su personalidad Ya decides tú Si el aceptas Como tal O no No puedes quejarte Leo ¿Qué? Es su personalidad ¿Qué quieres que haga? El verdadero Ya es Honey Pues sí Es una mujer Con una personalidad Muy fuerte Si tú quieres Estar con ella Bien Si no te gustan Mujeres así de fuerte Con una personalidad Tan mandona Pues dile Oye Bueno No creo que esto Vaya a funcionar No es Ciencia espacial Chicos Sabión bajo balada Me quiere por X50 Trish da la impresión De ser el tipo De persona Que aparenta Ser una manera A causa de un trauma Con la finalidad De evitar pasar por lo mismo O que su futuro Pase por lo mismo Pero realmente Es alguien llena De inseguridades Y un contrario De lo que aparenta Poco Pues yo también Pienso eso ¿Sabes? Que trata de ser Más fuerte Por todo lo que le ha pasado Y es Seguramente ella También se da cuenta Y se apresura A corregirse Que quiero decir Deberías Bueno Está intentando No ser tan mandona Sí Está bien Lo entendí Doy unas palmaditas En la espalda Para asegurarle Que no me ha afectado Enfadado Y luego voy a ponerme Ropa limpia No queremos Otra nacer No Naomi era más pasiva Agresiva En cambio Trish es más directa Sí Naomi Era una perra Pasiva Agresiva Cinco minutos más tarde Estamos sentados En la mesa Saboreando la cena A pesar de sus bromas De antes Trish también Me prepara un plato Me siento Totalmente mimado La combinación De carne y huevos Me hace cuestionar El término herbívoro Aunque Trish Parece absolutamente Bien comiendo Ambas cosas Bromemos un poco Como de costumbre Pero cuando más Lo hacemos Más parece Que algo la preocupa Tal vez debería Hablar de funk Y todo eso Si pudiéramos Llegar al fondo Del asunto Quizás se sentiría mejor Al llegar A los últimos bocados Decido ir por todas Ahm Trish Entonces Sí Hay una cosa Que yo Una cosa De la que quiero hablarte Es importante Tienes que irme pronto Es Espera Irte Pensabas que te habías Librado para el fin de semana Me mira con claro Enfado Ah no Te había dicho Que me iba a ir Y también visitar a mi familia ¿Qué? Tipo Recuerdo algo sobre eso Pero ¿No dijiste que ya los habías despejado? No No lo hice Pero sí lo hizo Sí nos lo dijo Su voz es tan fría de repente Ni siquiera sé cuánto fue la última vez Que la oí hablar así Pero Supongo que la escuché mal Después de todo Pero estoy seguro de que Dijo que estaba libre De quedarse Como sea No pelearemos de nuevo Si tanto quiere irse Debe tener una razón para ello Lo siento Debo haber entendido mal No dice nada Se levanta de la mesa Con un Ah Muy audible Ok Justo después de recoger Su ropa Y esas cosas Dirigiéndose hacia la puerta Eh Eh Espera Mierda Le he cagado tanto Ni siquiera me di cuenta De estar Estaba siendo autista Esta vez Coño 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 Sí Lo siento ¿De qué? Como No sé Adiós Anon Trish Ya estaba medio camino A la puerta Y se detiene De escucharme Sin ni siquiera Girar la cabeza Tú Podrías Traer tu guitarra La próxima vez Me gustaría escucharte tocar La oferta parece coger Desprevenir a Trish Quien pierde su fachada De chica dura Solo tarda uno o dos segundos En recuperar la compostura Pero cuando vuelve a mirarme Está No sé Menos enojada Su voz tampoco Recupera el nervio De hecho Apenas es más que un susurro Angustiado Sí Sí Claro Por un momento Casi parece que va a volver dentro Pero no lo hace Ok ¿Qué pasó? Lunes No entendí que No entendí que acaba de pasar ¿En serio? Pues le acaba de tocar Y no lo que a ella realmente le importa ¿Sabes? ¿Su familia? También Pero me refería a lo de la música ¿Sabes? No Sí Eso lo entendí Pero antes de eso ¿Por qué se fue tan enojada? ¿Por qué de repente Cambió su versión? Porque sí dijo Que ella tenía todo despejado Ella es irritada Es muy irritable Se irrita fácilmente Incluso si de verdad Anon estuviera en la razón Y ella sí le dijo Que pues estaría libre Para el fin de semana No es lo que ella quería escuchar ¿Qué es lo que está pasando? Roy Fokkev 93 me quiere por X50 No quería que Anon la confrontara a Ler Eh Yo no soy así Llevo aquí 20 minutos esperando a Trish Nunca han faltado Nuestros pasos matutinos Pero ahora probablemente Voy a llegar tarde Esperando su pecoso culo morado En conclusión Trish quería que Anon leyera su mente Podría haber tenido un accidente o algo así Hoy hay niebla Está enferma Es algo de familia Vale La primera clase es en casa A Tsuki no le importará Si llega un par de minutos tarde Eso espero Esperaré un poco más Chips ¿Cómo estás? Vamos Trish Bien a la mierda Me voy Le enviaré un mensaje Y le preguntaré si está bien Ni siquiera consigo entrar al edificio Antes de que llegue a su respuesta Lo que no hace más Que confundirme aún más Tuve que llegar temprano Disculpa Tuve que llegar temprano Disculpa Oh Bueno Podría haberle dicho una puta vez Ok Ohayo Anon-kun ¿Cuál es su motivo para venir tarde? Ya me acostumbro a decir Fue el español Basura de Tsuki Aunque sigo Necesito una doble escucha Yo Me perdí en la niebla Muy chisoso No es su motivo suficiente Para venir tarde Si señor No motivo por venir tarde La clase suelta buenas risas Y parece que Tsuki tampoco pasa por alto Mis insolencias A su asiento Ahora Tu hora Ay Agacho la cabeza durante el resto de la clase Dios ¿Qué me pasa? Supongo que me acostumbré demasiado De despreciar a los dinos Mientras bromeaba con Trish Sigue así Y me despasaré Todos los fines de semana Castigado Se le está pegando Se le está pegando Se le está pegando La espereza de Trish Estela estaría encantada Más bien Me regañaría Abrazo En alto Con Trish Por ser un imbécil Aunque Trish No es precisamente Ajena a ser una imbécil Dejarme plantado esta mañana Es un brillante ejemplo de ello Da igual Se lo preguntaré Antes de la próxima clase Se le sale lo racista Un poco O eso pensaba Pero no veo a Trish Hasta la hora de comer Ni siquiera se me acerca De hecho No reconoce mi existencia Hasta que me siento frente a ella Sigue enfadada Conmigo O algo así En serio No sabía Que había hecho Al Mal Trish suele deleitarse Haciéndome saber mis errores Y como corregirlos Pero ahora está tan callada ¿Qué tal? No mucho Así que Estaba preocupado por ti ¿De veras? Sí, tipo Podrías haberme dicho Que no te esperara Tuve que llegar más temprano Lo lamento Exactamente lo mismo Que dijo en su mensaje Solo que con mejor gramática Igual podrías haberme enviado un mensaje No podría ¿Por qué? Porque tuve que venir temprano Ok Empiezo a creer Que lo hace a propósito Sí Entonces ¿Por qué? Exactamente Tuve que devolver un libro A un compañero ¿No podrías haberme dicho Como el día anterior? Quiero decir Que eso es algo Que más o menos sabes Antes del hecho Sí, Darkengar Bienvenido ¿Cuál es tu problema? Tiene un examen sorpresa esta mañana Y necesitaba su libro Así que tuve que irme Eso suena Plaucible Sin embargo Todavía se siente incompleta Pero No es como si pudiera llamarla Por ello Ya veo No Me tengo que ir Ah Pero la hora No ha llegado Ni a la mitad También tengo examen Tengo que estudiar Otra excusa débil Pero una vez más No puedo decir rotundamente Que no es cierto ¿Cómo podría saberlo? Solo diría Que la estoy llamando mentirosa Respiro hondo Y aflojo la mano Que no me había dado cuenta Que tenía cerrada en un puño Bien Buena suerte Gracias Te veo después de la escuela Changopelón Me da un rápido abrazo Y un beso Como si no acabáramos De tener una pelea Pseudopasiva Agresiva Y se marcha corriendo Con un alegre rebote De sus pasos No está enojada Con la No Está enojada con ella Mismo posiblemente ¿Cuño le pasa a esta chica? ¿En serio no te has dado cuenta? No puedo simplemente Esperar a que termines En las clases Aunque para ser honesto Esperaba que Trisha Encontrara otra excusa Para extrañar Nuestro camino a casa Es una agradable sorpresa Verla aparecer A tiempo Y sonreír de verdad De esas cosas Demonios Está prácticamente Radiante energía positiva ¿Y ahora? Si no lo supiera Me costaría creer Que es la misma chica De la cafetería Quizás estaba Estresada Por el examen de antes Si es que hubo Un examen En primer lugar Quizás es cosa De mujeres ¿Qué tal el examen? ¡Lo conseguí! ¡Genial! ¿Quieres celebrarlo Con un helado? ¡Claro! Yo invito ¡Wow! ¿Quién es Este elegante Caballero ¿Y qué hizo Con mi novio? La llamaría Imbécil Si no fuera Porque me confirmó Lo de improvisto Nuestro estado sentimental Quiero decir Sí No hace falta Decir que ahora Somos pareja Pero Con la forma En la que he estado Actuando Desde el sábado Me he sentido Como si tal vez Ella estaba teniendo Dudas acerca de nosotros De verdad ¡De verdad! Espero Solo era una ansiedad Por el examen ¡Vámonos! Con la ayuda De Trish Navegamos hasta La heladería Más cercana Bueno Más cercana Y económica El barrio También lo refleja Calle concurrida Repleta de todo tipo De vendedores Y gente No es del tipo De lugar Que esperaría Que Trish Recuentara Sin embargo Parece saber Por donde vamos Y solo se tiene De vez en cuando Para echar un vistazo En puestos O algo así ¿Tocar rumba? Creo ¿Tienes aquí a menudo? La multitud es tan ruidosa Que no puedo distinguir Su respuesta Lo intentaría de nuevo Pero de repente La multitud Se vuelve tan densa Que casi nos separamos Menos mal Que vamos tomados De la mano Además Estoy bastante seguro De que alguien Me tocó el culo Probablemente Algún ladrón Buscando mi cartera Si tan solo Supiera que Tengo tan poco dinero Que ni puedo costear Una Eso es tan sad Al final Nos salimos paso A través del mar De gente Hasta un callejón Más tranquilo Y ahora me doy cuenta De la tarde Que se ha hecho Llevamos horas Dando vueltas Marita sea ¿Qué pasa con este lugar? Es Lidl Trudón La calle Más concurrida De la ciudad Vale Entonces ¿Qué decías antes? ¿Mobidad? ¡Oh! Ah, sí Te preguntamos Si vienes aquí a menudo Sí, supongo Solíamos venir aquí Con 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 Oh Oh Debería haber Y me Debería haber imaginado Están teniendo Demasiados cambios De humor Bastante drásticos El pequeño cuerpo De Trisha Desinfla Con los ojos Clavados en el suelo Joder Vamos a intentar Extraerla De alguna manera Entonces ¿Cuál es tu sabor favorito? De helado Es Fresa Con F de funk Sí Me gusta ese también Siempre solía pedirle a mi mamá Yogur de fresa Y secretamente pretendía Que así era el sabor del coño ¿Qué? 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 Eso es Muy Tonto Cállate Tenía como 13 años O algo así Sí Totalmente no fue el año pasado Ni nada No Definitivamente no Trish Tarda bastante En callar su risa Con las mejillas Enrojecidas Y los ojos Llenos de lágrimas Informe de misión Objetivo distraído Con éxito Ah no Eres un tremendo Perdedor Hago lo que puedo Trish se curruca Contra mí Con una sonrisita Sacándose las últimas lágrimas De la manga de mi chaqueta Nos quedamos así un rato Al menos hasta que su respiración Se estabiliza Es raro estar tan cerca De una chica en público Lo más extraño Es que me siento Más cómodo con ello Que no Vamos Arrojalanzas Vamos a por ese lado Después de ti Triga Mono Esquivo meteoritos Maricón Ni siquiera es un insulto Centrado en el humano No es No Es tu centrada A ver No es tu centrada ¿Verdad? Ouch Eso también te convierte En maricón No, sí ¿Por qué? Porque me amas Triga ¡Oh! Oh En los directos de Leo No se aprueba el uso De esa palabra Su cara se sonroja De repente Y me agarra Con la fuerza del brazo Ella no niega Ni confirma Mi afirmación Puedo vivir totalmente Con eso La M Word Sí No es que lo dijera En serio Más bien para avergonzarla Solo cállate Y vamos Conseguir el helado Al igual que el resto De la cita Fue sorprendentemente bien Vamos Tomamos nuestras bolas De fresa Algo de lo que Trish No dejaba de burlarse Y luego Sí Andando ¿Por qué será? Nuestra ritual De separación Punto de vista De separación Por el camino Visitamos un par De vendedores más Jugando a ver Quién encontraba El aparato más inútil Que vendía Creo que he ganado Con un rumba telefónico Aunque Trish Estuvo cerca De unas tijeras Para pizza Tijeras para pizza Tijeras para pizza What the fuck? Eh Pero conseguimos A rumba Sí Conseguimos Rumba Reimba Perdón El pequeñín Estado sentado En mi mesa Desde que llegué A casa Aunque ahora Con una cara De enfado Burdamente dibujada También puede Que nos hayamos Detenido En un parque Para besarnos Detrás de los árboles Y puede que la gente Nos gritara O no Por ser indecentes Tras lo cual Puede que nos hayamos Escapado riendo O puede que no Y puede que mi pie Se haya enganchado Con unas raíces Y puede que me haya Tirado de bruces Al suelo O puede que no Y Trish puede o no Haberse reído Tanto de mi Que se tiró un pedo En general La hemos pasado Bastante bien Conteando despreocupadamente Como siempre Imaginé que decían Los adolescentes Tan difícil De aceptar Que esto es mi vida Mi verdadera Honesta realidad Que estoy viviendo Aunque estoy tumbado En la cama Tengo la cabeza En las nubes Que sensación Tan celestial Solo había Una cosa Algo que dijo Trish Mientras nos pedíamos Gracias por esto Anon En serio Claro Tuve un buen día También Tal vez deberíamos Venir aquí de nuevo Si Tal vez Pero no me refería a eso Me has Abierto mis ojos Hacia algo Creo que por fin Lo he descubierto Me has perdido No Anon Creo que acabo De soltar algo más Así que si Todavía No he podido Entenderlo Creo que Está empezando A superar Lo de Funk Quizás Quiero verlo así Por lo menos Creo que estaba Hablando de Funk Porque De que otra Cosa podría estar Hablando Creo que lo que Intenta decir Es que al fin Está superándolo ¿Sabes? Como que Ya está aprendiendo A divertirse De verdad A llevar los días De verdad Cerrando ciclos Sí Pero es eso De acabar De descubrir No importa Cuanto tiempo Siga mirando el techo La respuesta Se le escapa Pero si Trish Es feliz Eso también Me hace feliz A mí De hecho Estoy tan lleno De energía Que ni siquiera Me planteé Verme a dormir Tengo este impulso Este fuerte impulso De hacer algo Algo más que jugar Videojuegos O hacer shitposting Los cables de mi cabeza Deben estar haciendo Ser cortocircuito No sé Tiene que ser Trish Restregándose en mí Pero como Ella no estaba equivocada No puedo seguir Siendo un vago Toda mi vida ¿Email a Pempal? ¿Qué es Pempal? Ah No lo sé ¿Y por qué Vas a salir corriendo? Salía a correr Creo que Intenta decir Que ya sabes Ah ¿Quiere hacer algo Con su vida? Ah Un e-mail a Pempal Sí Es un poquito raro En plan de Movistar momento Ah Ni idea Mantus Allen 19 Me quiere por X50 Chamba Lo de que se viera La Marina O algo así No sé Pues no sé Ah Estudiar Exacto Exacto Muchas gracias En esta no sé Que escoger Sí Honestamente ¿Para qué Vas a salir a correr? Estás pasando un buen momento Con Trish Supongo que la idea Es hacer ejercicio Espera El buen ejercicio O el mal ejercicio Buen ejercicio Sería correr Bueno A ver Ah Pempal Es Estela Este Gostar Pempal Ah pues no Dos es Estela Dos es Estela ¿Para qué le invito? Sí ¿Para qué? Sale a correr Sí Yo creo que mejor Sería a correr Sí A ver Ok Ya lo grabé Así que ¿Cuánto fue la última vez Que salía a correr Por la tarde? O más bien ¿Solía a correr? ¿Alguna vez? Exacto A la mierda Podría empezar ahora Entonces tal vez No seré como un hombre Muerto caminando Después de una noche Con Trish O sea poco apresuradamente De la mochila El sucio uniforme Educación física De todo el año Sin lavar Me lo pongo Y salgo corriendo a la calle Antes de que pueda Cambiar de opinión El aire frío Me hace reconsiderarlo Inmediatamente Lucho contra la tentación Y pienso en un destino No quiero que me salte En un callejón Ni perderme en la ciudad Ah Han dicho que hay una playa cerca Tal vez podría encontrar El camino hasta allí Y luego volver andando Para relajarme ¿Sí? Suena razonable Entonces ¿Cómo va? Vería a calentar ¿Verdad? Un macho no calienta Eso solía Solo para niñas Y marijitas Con la ayuda De mi mapa digital Me puse en marcha En Linux Sí, va a terminar mal Va a terminar mal Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo A pesar de ser tan tarde El sol aún no se ha puesto Todo Y todavía quedan Algunos rayos menguantes Iluminando el cielo Sé que la gente Suele reaccionar A los nuevos comienzos Y todo eso Con el amanecer Pero a pesar de todo Tengo una sensación parecida Quizá debería convertir esto En algo habitual Bueno Eso es lo que pensé Al principio Pero cuando llego a la playa Ya no me entusiasmaba la idea Estoy sudoroso y frío Y resollando Como un fumador empedernido Por no hablar de los mareos Maldición No sabía que estaba Así de fuera De forma ¿Qué es esto? ¿Una milla? ¿Un poco menos? Rayos Déjame encontrar un banco Y Ah Eso Ah Está mejor ¿Por qué hice? Ah Esto ¿Otra vez? Ah sí Porque Quiero ponerme mejor Para Trish Respiro hondo varias veces Intentando recomponerme Wow Sí Tengo que estar locamente enamorado de ella Como para torturarme así Sobre todo porque Esa tirada de Tirana en miniatura Puede ser suficiente tortura Por sí sola Vuelvo mi atención al agua Los pequeños destellos Del resplandor rojo del sol Bailan sobre las olas Una capa de nieble Envuelve lentamente los muelles Y el solitario faro cercano Mantusalén 19 Me quiere por Hola Mantum Sam Lem Chorre 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 Y sales a correr en las tardes Para ser un macho alfa Con abdominales de acero Lo hacía antes Iba bastante al gimnasio Pero hace tiempo que lo dejé Antes Que me mudé Sí Tengo que retomar el gimnasio No bebé Así estás bien No Estás gordito Y bonito No Quiero retomar el gimnasio Hay uno por aquí cerca Bastante bueno Voy a empezar ahí más adelante No Así es redondito Me gusta La tranquilidad de la escena También me calma Y finalmente mis pulmones Dejan de arder En busca de oxígeno Las tripas Ya no amenazan Con vaciar su contenido Trish no es tan mala Incluso cuando lo es La mayoría de nuestras peleas Estallan porque ella Intenta cuidarme A su retorcida manera Aparte de eso Nos llevamos Alarmantemente bien Eso también me convierte En un triga Siempre he considerado A los de su clase Por debajo ¡Wow! ¡Wow, Anon! ¡Joder! ¡Oh! ¡Wow! Funado ¡Funadísimo! Eso vale para los dinos En general Pero para ellos Sobre todo Ruidosos y odiosos Como son ¡Ah, Anon! ¡Por favor! ¡No, Anon! Quizá me equivoqué Al pensar eso O tal vez Trish es simplemente Mejor que el resto Es más lista que yo Más sociable Más guapa Y por supuesto Estamos en forma Al menos Yo soy más listo Trish gana bastante Con nuestra broma Pero si no está usando Sus miles Encanto femenino Es que si siempre La domino yo Odio admitirlo Pero realmente Disfruto hablar con ella Aunque sea una gran Normal fag De hecho La única cosa Que no puedo hablar Con Trish Es sobre funk Bastante inflexible Al respecto Todavía no he renunciado A intentar tener Esa discusión con ella Pero es como si Lo que sea Un día lo superará Y yo estaré ahí Para apoyarla Hasta que lo haga No hay mucho más Que pueda hacer Si lo que ha dicho Sirve de indicador Esos tiempos Podrían estar más cerca De lo que pensaba Si Las cosas Deberían empezar A mejorar seriamente A partir de este momento Estoy como 90% seguro De eso Al día siguiente Y Lo vamos a dejar allí Chim Londen Jambre Monsangin Ya cumplimos Las dos sombrintas Y estamos cansándoms Sí Cansados Munchams Gracias por estar Con Nomsom Trom Chincos Y chincas Los que Mren Mons Mucho Pues el moto Está muy interesante Bastante de hecho Es una trope desportiva Completamente diferente Sí Y les O sea Está bueno Sí Está bastante Está muy bueno Bastante No sabía que Anon era un racista A ese nivel Pero O sea Había dicho Es que iba a meteoritos Pero no que se refería A Cielos Trigas Les dice Trigas Sí Pero no hasta el punto De creer Que él es Les dice Trigas Bien 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 Pero al menos Está empezando a mejorar Gracias Anon Supongo